Martes 17 de julio, a partir de las 9 de la noche, no te pierdas el estreno de ciervo rojo, axis y antílope negro en Argentina. En América del Sur, Argentina es considerada el helén de los cazadores, tanto de menor como de mayor. Esta vez centraremos nuestra atención en las especies grandes, siendo testigos en este documental del abate de un ciervo rojo, de un ciervo axi y de un antílope negro. Aquí, en Cafación.